Música ¿Cómo que lo ha anulado? Pero tu abuelo es ajilico, ¡oyas! Vamos con un cuerpo con una copa de un pillo que me ayuda Ah, buenas tardes No sabía que había llegado ya Miren, perdóneme Es que yo le digo las angreenes del fútbol y las penas Y es que parece mentira Como en tu vida te marcaré en el principio Ya para empezar, nada más nacer, te pegan dos ocios o te espabines Luego tengo un que o de verde, que te pasa a otra también de verde Y a su vez, ves a otro que de verde, dando saltos como un loco con una cámara de vídeo en la mano Que luego te enteras que es tu padre Y tu madre, la pobre mía, que es la que ha hecho la mejor jugada La dejan ahí, tirada, sola, abandonada Menos mal hay justicia en este mundo Y luego es ella la que se lleva a los puntos De todas formas, es normal que mi padre invitara a gol cuando yo nací Mi padre era muy aficionado al fútbol, mucho A nosotros nos trataba patadas A mi madre la ponía en una esquina por la noche Y luego se iba a casa a tocarse las pelotas O a meter un gol en una portería ajena Mi padre tenía unas nociones de arbitraje grandísimas En cuanto había una falta en casa Ya le estaba diciendo a mi madre que le soplara por el pito Bueno, a mi madre o a todas las que pillaron Bueno, yo de mi madre, de mi padre, aparte de la sífilis También quedé la afición al fútbol Y esto que yo aquí en el fútbol empecé un poco tarde Porque como dicen que el fútbol es cosa de hombres Y yo la tengo muy pequeña Muy pequeña Para que no va a cañar, pequeñita Pero como no lo utilizo y me he ostentado, me va De todas formas Esto es muy difícil lo del fútbol Muy difícil En mi casa no sabían de verdad si yo era chico o era chica de pequeña Estaba lejos un río Sin embargo a los 13 años se aclararon de que yo era un chico Cuando me pusieron un tampa Y vieron que no había sitio para meter al supositorio Esto a mi me creó una tensión sexual dura Yo tienes entonces, ya no sé Si yo soy homosexual, heterosexual o que coño soy Yo me detengo agnóstico Agnóstico no practicante, eso sí De todas formas cuando salgo de marcha por ahí con mis colegas Y me entran a la deliar y voy al servicio Y veo chico, chica Por eso me hacen la polla un río Y acabo mirando en la pared del frente Y es que esto, esto del fútbol Esto del fútbol ya me dirán ustedes Que no es un deporte muy erótico 12 tíos intentando meterla Un sábado por la tarde o un domingo por la noche Sin contar con los que la quieren meter los martes o los miércoles Pero estos ya juegan en la liga de campeones Bueno, yo empecé en esto Pues como todos los gordos, los gilipollas y con gafas Deporté Luego ya crecí Y en la adolescencia me puse anorésico Entonces me ataron un pañuelo a la nariz Y me usaron como banderín de porne Y es que yo desde con esto del fútbol La verdad es que no estoy muy de acuerdo Yo cambiaría muchísimas cosas Y el árbitro El árbitro siempre ha sido la bestia negra del fútbol Pobre hombre Siempre que pasa algo, el árbitro es el culpable Gilipollas Hijo puta Tonto Que eres un tonto Y luego va la federación de fútbol y le da un pito Pero que se piensan que un tonto con un pito ya se leí A no ser que sea cuando salgo pitando Y luego lo de las tarjetitas Hacen una falta Sí, tarjetita mediría Sí, tarjetita roja Y encima lo mismo que vine sin trabajar No hombre, no Yo pondría unos trabajos más grandes que ellos Dejaban de hacer falta Yo diría, a ver, Rosalindio, ven acá Sí, sí Dígame usted, dígame usted Usted ha hecho falta, ¿no? Yo, yo no, yo no he hecho falta ¿Usted ha hecho falta? Bueno, sí, sí, he hecho falta Pues ahora mismo cuando acabe el partido va a coger usted Y me va a pintar toda la pared que rodea Santiago Bernabéu Oye, vamos, es que esto es muy grande Pues hijo mío, haber pisado por el Hércules que tiene el campo más pequeño Bravo Y otra cosa, otra cosa Que yo no estoy muy de acuerdo A ver por qué va ¿Por qué va? El capitán de palas con un brazalete aquí puesto No, 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 no El capitán de España Un español, capitán de España Debe ir con un palillo montadientes Aquí, en un lado Y eso de sortearse el campo con una monedita ¿Pero eso qué es? No, no, no El capitán de España Debe llegar una hora antes Y jugar solo a los chinos Salvo si el rival es china Entonces que se lo juegue al truite Pues para que no haya la mitad Y otra cosa que yo cambiaría es el himno ¿Pero si habéis fijado la cantidad de himnos coñazos que hay? El de Francia y la Inglaterra No sé pasarse a llorar cuando lo estás oyendo Yo pondría un himno español Con el que nos sintiéramos identificados Un himno que ustedes cantarán ahora conmigo Un himno que cuando los jugadores en el campo Villa y Sergio Ramos se abracen Nosotros desde las gradas cantando con ellos Sintamos ese abrazo Un himno poderoso Un himno español de verdad Que cuando el rival escuche A nuestros jugadores cantando Y a nosotros en la distancia arropándoles Se vayan por paz Un himno Un himno que los jugadores canten Y nosotros a la vez Un himno que todos cantaremos Paquito Yo voy a la vez ¡Bravo!